www.feyyaz.tv sabemos que en otra provincia hay una ley de la 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 ley comenzó a pensar y son cosas absurdas ¿�de todas las brigaditas son planas permanentes? ¿de acá quienes pueden planas permanentes? nadie dependemos del año firmar o de las款as firmar Ellos por el sur ahora van a firmar, ahora en marzo ya se termina el contrato de ellos. Y nosotros se nos termina en diciembre. ¿Y nosotros firmamos un año? El año pasado. Ahora sí, ahora te estamos velando por ellos porque también son nuestros compañeros. El año pasado nos dieron continuidad todo el año. Y este año ya nos dieron tres meses, ¿no? Cuatro o tres temporadas. ¿Este año se van a... se va a... a prorrogártelos, digo, te lo digo. Yo no tengo forma de poder contactarme con ellos. No, tuve. Debo de levantar la data, no lo imagino, para que puedan analizarlo. Si hay derecho, bueno, es fácil aplicarlos. Tenemos una amiga. Y después, por el contacto que ellos tienen, empezamos a sacar el punto del sitio y luego... ¿Puedes estar más bien? ¿Hay alguien en Parque Noir? Sí, sí, acá en la web Guapi. Sí, acá en la web. Pero igual en igual condición está alerte, suelo, palmada, sí. Palmada con... La única ranca. Claro, el que labura en la zona sur, que tiene una parte del año que pareciera que no va a tener complicaciones por el frío... ...en el sur, en el norte tenemos... ...es un ataque clínico... Es un ataque clínico, bueno. Es un ataque clínico, bueno. Claro. Este parque es el que... ...el tiempo. No, 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 no. Pongámonos encima, teo. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo. No, 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 no. Estás agujado. Estás agujado. Estás agujado. Cuando tengamos el tema resuelto, a partir de ese momento nos ponemos el agua. Tiene que estar resuelto a corto plazo. Y van a tener que estar... ...más rápido de lo que sea. ¿Eh? Esto es el sistema. Uno que me mande el gancho para que yo me quede... ...como una punta de eso y empezamos a laburar todo eso. Eh... Tenemos que dar... Eso es muy bueno. Por todas. Tenemos una... Ahora, en este momento igual tenemos una gran preocupación que... ...cuando estaba el incendio en... ...Valleloche... ...muchos hicimos una queja porque... ...por lo que pasaba con los contratos. Estábamos... El contrato, olvídate que yo lo voy a resolver. Bueno, pero... ...a raíz de eso... ...a raíz de eso no hicieron... ...como te lo reciba, le voy a responder que lo reciba. Y yo me pongo a la pregunta. Sí, sí. Ahí lo que le quería decir a él es que a nosotros se nos inició una... ...una denuncia penal... ...por eh... ...manifestarnos sobre esto, digamos. El coordinador de diseños forestales, eh... ...Curbal, nos inició una... ...una demanda. La provincia, eh. La provincia, eh. La provincia. Yo me encargo. La provincia. La provincia. Eso me encargo. Vos mandame el mail... ...y cualquiera que te diga... ...el coordinador y todo eso... ...decide que yo. Mandá nada. Oye, yo soy un gran abuelo. Mandámelo a mí, yo te voy a decir lo que se va a hacer con eso.